Hace 3.000 años, una guerra se estaba dando entre el clan de los demonios y el clan de los dioses, conocida como la Guerra Santa. El lado de los demonios estaba liderado por los Diez Mandamientos, el cual tenían como capitán a Meliodas, el primer hijo del rey demonio, también conocido como el demonio más poderoso y también el prota de esta historia. Un día, él mismo se enamoró de una reina llamada Elizabeth y por amor decidió desaparecerse de su clan, y junto a ella, parar la guerra entre demonios y dioses. No sin antes asesinar a un par de demonios que formaban parte de los Diez Mandamientos. De ahí, nuestro prota se vuelve aliado del clan de las diosas, y las diosas al ver esto quisieron aliarse con otras razas como los humanos y las hadas, o los gigantes, y cabe resaltar que la raza humana es la más débil de todas, pero también es la que más se desarrolla en historia. Esto es conocido como el estigma de una alianza más poderosa confirmada entre los diferentes guerreros, y nuestro prota y su enamorada hicieron todo lo posible para detener la guerra, y el líder de los demonios conocido como el rey demonio, y el líder de la viosa conocida como la suprema deidad, estaban decisionados y molestos de que cada uno se aliara con la otra raza enemiga, así que lo castigaron con maldiciones. Nuestro prota, una vida eterna que no puede morir y permanecerá en el cuerpo de un niño, por todo el resto de su vida, pero cada vez que este muera, al ser inmortal volvería a la vida, pero sin una de sus emociones, es decir, que se hace más malo cada vez que muere. Por otro lado, Elizabeth recibe reencarnación cada vez que muere, y revive sin los recuerdos de que era una diosa, pero poco a poco recordarán más cosas, y cuando lo haga por completo, esta morirá. Durante mil años, nuestro prota estuvo con varias versiones de Elizabeth, hasta que un día conoce a Liz, otra reencarnación, la cual más adelante muere, pero esto sería esencial, ya que fue la muerte que más le pegó a nuestro prota, y gracias a eso nos damos cuenta del increíble poder de este, así que para que no vuelva a ocurrir, nuestro prota sella a los demonios para que no ocasionen problemas, y de paso, hace un grupo de caballeros formados de diferentes razas, desde humanos hasta inmortales. Lo que tienen en común esto, es que anteriormente todos cometieron crímenes en sus reinos, y todo el grupo es conocido como los 7 pecados capitales, los cuales son elegidos para matar a los 10 mandamientos. En este tiempo, todos respetaban incluyendo a los caballeros poderosos, llamados los caballeros sacros, pero un día nuestro prota y los 7 pecados capitales encuentran al líder de los caballeros muertos, y como es de esperar, los tochan de culpables. Así que su única opción es separarse y nunca volver, y desde ese momento son buscados por la ley, y lo único que usan para buscarlos son los afiches que piden recompensas por ellos. Así, es que damos inicio a Nanatsu no Taizai, resumen completo. Habían pasado varios años, y en este prota se abre una caverna, llamada el sombrero de jabalí. Acompañado de su cerdita, este se dedica a servir tragos y preparar comida para los demás, que son adictos al alcohol, aunque lo suyo es conocido como un hono muy bueno, y su comida es asquerosamente repugnante. Un día, como cualquier otro, otro tipo entra a la caverna, y dice que vio a un caballero con armadura oxidada, a lo que todos temen, pero no creyeron, ya que se trataba de un cuento para niños, hasta el punto de burlarse, y tomar al tipo por loco. Nuestro prota no sabía lo que estaba hablando, y uno de ellos les pregunta que es un cuento para niños, el cual le dice que el caballero de armadura oxidada es amigo de los siete pecados capitales. En medio de la conversación, las risas de burla de este caballero se dan cuenta de que no es mentira, ya que en la caverna entra alguien con una armadura gigante y oxidada, motivo por el cual salen corriendo de la caverna como si hubieran visto algo aterrador, y menos el prota se planta cara y pregunta quién es, y motivos por el cual están en su caverna, hasta que el caballero se desploma, y resulta ser que dentro está la chica, para ser exacto, otra reencarnación de Elizabeth. En ese caso, es la princesa de Leonés. Cuando Elizabeth despierta, le dice a nuestro prota que está buscando a los siete pecados capitales, ya que los caballeros comenzaron al militarismo y cerraron toda la familia real, y la única que escapó fue ella. El prota dice que no sabe nada de los siete pecados capitales, y de repente, un pelotón de los caballeros sacros toca la puerta de nuestro prota, ya que había reportes aldeanos que habían visto el caballero oxidado, y nuestro prota sale con su cerdita y te hará de persuadir, pero por otro lado, Elizabeth sale corriendo, por lo cual la persiguen, pero no logran atraparla, ya que el prota y su cerdita habían ayudado, y parece que habían perdido a todos los caballeros, o eso creían, ya que cuando estaban en la guardia baja, un tipo llegó y cortó el suelo con su espada, y con una increíble fuerza. Este tipo pensó que el prota y su compañía estaban muertos, pero no fue así, ya que nuestro prota sale ileso, e incluso ayudan al tipo líder del pelotón de soldado. El caballero más poderoso solo quería matarlo, ya que su gusto es matar, y se da cuenta de que Elizabeth es parte de la familia real, y por ende le dan aún más ganas de matarla. Tratan de huir por el bosque, pero no pueden, ya que el tipo es muy poderoso, y solo quiere matarlo, pero Elizabeth aún no comprende, y cuando está al burde de la muerte, recordó y reveló su nombre, Meliodas, el pecado de la ira. La chica se sorprende, él era uno de ellos. Nuestro prota acaba con el caballero como si nada, y sale victorioso de la batalla. Después Meliodas y el resto están planeando cómo recolectar pistas sobre los 7 pecados capitales, y encontrar a cada uno de ellos, por lo cual se embarcan en una búsqueda, y así juntarse todos. El prota y compañía terminan en pequeños pueblos, el cual es conocido por su cerveza. Esta cerveza es la economía sustentable del pueblo, y Meliodas se da cuenta de algo que resulta que el pueblo, no hay un suministro de agua, ya que hicieron enojar a un caballero sacro, el cual por provocación clavó una espada en la superficie del pueblo, y provocando que por la tubería no circulara agua. Todo el pueblo está intentando sacar las espadas, pero es inútil, y la fuerza de un caballero sacro es mucha como para que simples mortales puedan igualarla. Aún así, todos siguen intentando sin rendirse, y nuestro prota aburrido camina hacia la espada, y con una mano les trae de la superficie. Todos los alrededores no podían creerlo, este había salvado a ese pueblo de la crisis, y todos estaban agradecidos con el prota, y lo celebran en el sombrero de Jabalí, donde Elizabeth escucha rumores sobre el bosque encantado, lleno de ilusiones y le cuenta el prota sobre esto, ya con la información se embarcan a buscar ese bosque, donde su rumorea que está uno de los siete pecados capitales, un bosque en el que ni siquiera los caballeros sacros son capaces de salir. Por otro lado, en alguna parte del reino la noticia de que los chicos no identificados habían logrado sacar la espada del caballero sacro, la espada era nada más y nada menos que del chico de Pelirrosa, el cual es el chico del hijo difunto de nuestro caballero sacro, maestro que falleció supuestamente a mano de los siete pecados capitales, razones por las cuales busca vengarse de ellos y robar su fuerza, cuando el chico Pelirrosa se entrega a lo que sucedió, decide hacer una prueba tirando la lanza hacia la aldea, el prota que se encontraba en la caverna logró sentir la proximidad de esta, y con una mano y mucha habilidad logró devolverla en dirección del chico Pelirrosa, este se encontraba en su trono recibiendo la lanza y solo lo rasguñó, ese era el indicio que necesitaba y sabía que era Meliodas, el capitán. Volviendo con el prota, el cual ya se encontraba en la entrada de aquel bosque, junto a Elizabeth y su cerdo, estos adelantan dentro de él donde le perciben vibras muy extrañas, cuando el prota cuenta que la soledad en ese bosque es base al peligro, de que no cualquiera sale con vida de él, este bosque es conocido por jugar con la mente de los humanos, lo que ni siquiera un caballero sacro es capaz de mantenerse cuerdo dentro de este, de repente el prota se da cuenta de que el bosque ya había comenzado a jugar con ellos, al ver que su cerdo estaba siendo clonado por números, pero es lo mismo pasaba con Elizabeth, todos estaban confundidos, pero tanto como el prota, el cual tenía que averiguar quien de todas era la verdadera, pero con una técnica muy pocos inusuales logran hacerlo, atacando a los clones, los cuales resultaron ser alguna clase de duendes, estos huyen hacia su líder y son perseguidos por el prota, llegando a su objetivo donde podemos ver a una chica gigante, que es la que nos da órdenes en ese bosque, pero el prota reconoce y se trataba de Diane, la serpiente de la envidia, la cual es uno de los siete pecados capitales, y también siente la atracción del prota, después de explicarle todo el primer problema de nuestro prota, comenzó a surgir, ya que el caballero sacro pelirrosa los encontró, atrapándolos con una especie de cadenas mágicas, Elizabeth reconoce la cara de este chico, y resulta que él toda su vida vivió como la realeza, en base a su padre, por lo cual Elizabeth y él se conocen desde niños, y compartieron toda su infancia, el prota también lo recuerda, y este lo entrenaba y le daba clase de espadas, cuando solo era un niño, el tipo pelirrosa no muestra ningún tipo de sentimiento, y le cuenta que solo vino a matar al prota, para vengarse y probar su fuerza, el prota muy fácilmente se libera de la trampa, y desde un principio solo pudo haber hecho esto, así que le dice Diane que no se interponga, y empiece la batalla con un choque de espadas, el prota lo subestima al principio, pero se sorprende ya que se había vuelto demasiado poderoso, hasta que no cree que la pelea iba a favor de él, y le hacen corte a nuestro prota, dejándolo fuera de combate, este viendo que el prota estaba suelto, sangrándola un poco sobre la localización, de los demás pecados capitales, el prota por otro lado se ríe, ya que en realidad este no estaba moribundo, solo había fingido perder, para que este revelara la información, sobre donde estaban sus compañeros, y ahora sabe donde estaban, ya que con la información el prota se levanta, y esta vez iba en serio, el chico pelirrosa no lo piensa y lo ataca, pero esta vez el prota es más ágil y rápido y poderoso, por lo que hace difícil conectar un buen golpe, pero no para, porque el prota se golpea con diversas ocasiones, hasta recibir ayuda de Diane, la cual lo envía a los aires sacándolo del bosque, ya que con la información sobre Bang y King, que es el otro pecado para ser exactos, el de la pereza, van en rumbo hacia la prisión de Bastet, donde Bang es prisionero, pero hay algo que Elizabeth se preocupa, y el prota severamente herido, aunque lo niega, y le dice que solo dormirá un poco, y estará como nuevo, el prota entra a descansar, y Elizabeth aún preocupada va detrás de él, por si necesitaba de su ayuda, entra a una habitación, y encuentra atendido en el piso, y sangrando la pelea por este chico, y le dejo herida, que tiene que tratar muy rápido, por lo que van a buscar un médico, en la prisión de Bastet, ya se habían enterado, que los pecados capitales, se dirijan a la prisión, en esta prisión se encuentra, una gran cantidad de caballeros sacros, con habilidades y poderos impresionantes, y no eran caballeros normales, se trataban de veteranos del oficio, y pupilos del gran maestro sacro, estos caballeros no estaban nada preocupados de ello, ya que la prisión donde están, es una de la cual no cualquiera puede burlarse, por lo que están subestimando esa parte, por otro lado, en la aldea cerca de la prisión, están tratando las heridas de nuestro prota, y le dan medicina, que lo duerme profundamente, Diana, la chica quiere ayudar, y el prota le se dirige hacia la prisión, pero es frenada por Elizabeth, la cual dice que lo quiere acompañar, Diana le responde, que no serviría de nada, y que solo moriría en batalla, Elizabeth dice que quiere ser de utilidad, ya que quiere proteger a su reino, y a su gente, Diana le cuenta su pasado, y de como era jugada por su tamaño, y nadie quería, por eso que la tacharan como monstruo, hasta que un día apareció el prota, y la ayudó por primera vez, se había sentido que harían algo por ella, acto, el cual es provocante de su gusto por el prota, no obstante, de repente una ola de insectos, comenzó a invadir al pueblo, se trataba de unos caballeros sacros, para ser exacto, esta chica la cual tiene la habilidad, de quedar y controlar insectos, Diana al principio, no hace nada por parar a los insectos, pero la vida del prota está en juego, así que, pese su temor, y la pelea contra ellos, y con una increíble habilidad, los mata a todos de un golpe, ya después de que el pánico, que había pasado Elizabeth, estaba viendo al respecto con el prota, el doctor entra, y le dice algo que lo deja en blanco, el prota había muerto, esto porque había sido obligado, a envenenarlo por los caballeros sacros, nadie es capaz de levantarse a ese veneno, y de repente en la habitación, otros caballeros sacros de alto rango, aparecen con motivos de llevarse a la reina, y arrebatarle la espada del prota, algo que intenta hacer, pero no es capaz, ya que cuando la tienen en sus manos, el prota despierta, y lo ve fijamente, esta vez había algo diferente en él, había despertado una especie de marca, el caballero había subestimado, desde el principio, al ver esa marca en su frente, y salta por la ventana, y corre lejos de él, Elizabeth le pregunta que si es él, y se da cuenta de que sí, pero una marca había aparecido en su rostro, por otro lado, el caballero sacro, que había huido del prota, al ver la marca estar caminando por el pueblo, y dice que si hubiera tardado más, algo mal hubiera pasado, y de repente, mientras está pasando todo esto, el prota y los demás, lo encuentran gracias al rastro, que siguió de su mascota, el caballero alza la mano, en señal de rendición, pero no era para eso, ya que activaron todas sus armas ocultas, pero el prota lo sabía, y las debió fácilmente, y quiere saber el nombre de quien los envió, por su espada, y Elizabeth, pero es interrumpido por el doctor, que envenenó al prota, este se disculpa por los caballeros sacros, ya que había fallado en su misión, pero lo había hecho por su hija, el caballero desaparece, y en cuestión de tiempo, aparece atrás de este, para apuñalarlo, esto hace que Elizabeth corra, hacia lo que le provoca varios ataques, de este tipo, pero el prota se lo desvía fácilmente, el caballero por otro lado desaparecía, y aparecía en otra ubicación, parece una especie de teletransportación, pero algo no encaja, mientras el prota está corriendo, para de esconderse, se dio cuenta de que el rastro de óxido, que dejaba en el aire, el prota se esconde, en una casa abandonada, donde el suelo es inestable, así que un corte, para debilitar el piso sin motivo, de repente el caballero vuelve a aparecer, y cae en la trampa, pero el prota resulta, que la habilidad de teletransportación, es invisibilidad, ya que dejaba rastro seguido, y el prota ataca, dejándolo fuera de combate, pero es interrumpido, y este tipo huye, en el caballo hacia la prisión, por otro lado, ya habían escapado por su cuenta, incluso, había derrotado a este caballero sacro, llamado Jericho, y junto a ella, habían derrotado también, a otro caballero sacro, de alto rango, Meliodas y Dian, van a rescate de la hija del doctor, y de camino a Van, donde se encuentran, y se saludan golpeándose, y es tanto el poder, que termina destruyendo toda la prisión, ya tienen en su equipo a Van, el pecado de la codicia, y el inmortal, mejor conocido como el muerto viviente, hace demasiado tiempo, Van incluso, hacia aquel bosque de las hadas, pero tomar la fuente de la juventud, pero con lo que no contó, es que había un guardián, que cuidaba esa fuente, para ser exacto, esta chica con aspecto de niña, de la que se termina, enamorando, y ella también de Van, pero más adelante, un demonio aparece quemando el bosque, y Van fue herido de gravedad, y como aún era inmortal, este estaba a punto de morir, y de no ser por Ailén, la cual le dio de beber la fuente de la juventud, estuviese muerto, y desde ese día, después de que tomó esa bebida inmortal, y este hace una promesa con su enamorada, revivir el bosque de las hadas, un tiempo después, Van es arrestado, por haber asesinado a un caballero sagrado, y por supuestamente tomar de la fuente de la juventud, hasta ahora, tienen tres pecados capitales en su grupo, y todo el grupo se dirige a punto del norte de Britania, en donde Van se encuentra con un niño de muy buena habilidad, y para su suerte, este niño es uno de los siete pecados capitales, King, el pecado de la pereza, Van al principio no lo reconoce, porque King hace años, era gordo y feo, y algo estúpido, ahora King tiene motivos, y el cual es matar a Van, porque era el hermano mayor de Aileen, y como no tiene contexto de lo que pasó el día en el bosque, él piensa que Van asesinó para robar la fuente de la juventud, por lo cual está aprendiendo a vengarse por su hermana menor, no obstante, momentos después de que el grupo termina en el mundo de los muertos, donde aparece el espíritu de la enamorada de Van, Aileen, quien le aclara todo lo sucedido a King, y muestra inocencia de Van, y este decide unirse a los pecados capitales, no sin antes demostrar lo fuerte que se estaba volviendo el caballero sacro, que ni siquiera Meliodas y Van podían vencer, al momento de salir del mundo de los muertos, y el reencuentro de los pecados capitales, King les pregunta, que donde están sus tesoros sagrados, que es la base de todo el poder de los usuarios de los pecados capitales, el prota, le dice que lo vendió para abrir su caverna, y Van lo dejó en la prisión, y vean de que lo había perdido, todo el grupo se desdía a su verdadero objetivo, y vemos como ahora quieren recuperar su tesoro sagrado, de cada uno de ellos, por el primero que se dirigen es el tesoro de Diane, el cual estaba en el pueblo cercano debajo de una montaña, y todos los años hacían torneos de quien se los llevaba, torneo en el cual existen en todo el grupo, por otro lado Diane y Elizabeth, que estaban recogiendo integrantes para la cena, se topan con un hongo, que les hace más pequeñas, ahora Diane es el tamaño de Elizabeth, y Elizabeth el tamaño de un soldado de juguete, en el torneo donde el juez, que es el tipo pequeño con gran casco, dan inicio a la batalla, dentro del torneo hay todo tipo de concursantes, hasta caballeros sacros, y vamos directamente hacia lo más importante, la pelea de nuestro prota Iván, lo cual es mucha diferencia, y termina ganando Meliodas, por otro lado pasan momentos juntos con los pecados capitales, y se reúnen dentro del círculo de batalla, revelando que eran los 7 pecados capitales, y que evacuarán el pueblo rápidamente, lo más rápido posible, acaso se habían vuelto locos o no, resulta que habían sentido la proximidad del enemigo, por el aire, y por eso querían asustarlo, para que no se le eran heridos, la chica que Iván había derrotado en la prisión Jericho, y la misma con la que se habían luchado en el mundo de los muertos, esta era más poderosa que la última vez, y por otro lado, King pelea con este caballero, que resulta ser una hada, llamado Herbal, este señor el cual King no es rival, y termina siendo derrotado, pero no asesinado, por otro lado, que esta chica que resultó ser hermana de Elizabeth, la cual dice que vuelve al castillo, ya que los pecados la habían lavado el cerebro, y son villanos de todo, y para desmoralizarlo, la chica absorbaba a Meliodas, por ser la mitad de un demonio, pero tiempo después, este logra liberarse, junto a él, su poder del demonio, y comienza a pelear con la habilidad de Herbal, ese que sobrevivió, y casi lo mataba, pero luego, por órdenes de los altos mandos, este decide retirarse, por el inmerso poder del pecado, a ver que todos los caballeros, junto a este, se habían retirado, y el único positivo, es que Dian logró recuperar, su tesoro sagrado, más adelante, el grupo se encuentra con el pecado capital, el cual es Coder, el pecado de la lujuria, el cual parece una mujer, pero no, no lo es, y estaba viajando de pueblo en pueblo, con una identidad diferente, para pasar desapercibido, después de que todos estaban reunidos, en el sorprendimiento de Herbal y compartiendo, Elizabeth es secuestrada, por un caballero sagrado, con la habilidad de teletransportación, y fue enviada, a un calabozo de la capital, el prota, al ver esto, se trata de impedir, que esta se la lleve, pero por sus esfuerzos, son inútiles, antes de que secuestren a Elizabeth, el prota tenía como objetivo, recuperar el tesoro sagrado, pero todo cambió, el prota estaba demasiado preocupado, por Elizabeth, ya que ella, se vea reflejada en su anterior amor, aunque si es, pero no se ha dado cuenta, sale en busca de Elizabeth, pero no veía el rastro de ella, por ningún lado, pero si sabe, que está en la capital, así que con la ayuda de Dian, nuestro prota, es enviado junto a Van, y su compañero, para ayudar al prota, llegando a la capital, ya se había alertado sobre ella, y su llegada de esto, se encuentra con el ejército, de los caballeros sagrados, para impedir la entrada del reino, pero estos ni se inmutan, y son demasiado fuertes, y pasan la barrera del ejército, de una tras otra, ya dentro del reino, donde había muchos cabos, trataron de poner, en contra de los 7 pecados capitales, esto, hace que las chicas, que tienen la habilidad de explosiva, se dieran cuenta, de que en realidad, los verdaderos villanos, son los caballeros sacros, y el establo, confirma que cuando Dian, salva a su hermano menor, de ser aplastado, por los escombros de un edificio, diferentes peleas, se dan a inicio, mientras el caos en el reino, es mucho, y todos estaban asustados, por la llegada, de los 7 pecados capitales, King y Dian, se enfrentaban al Helbrat, pero Dian, ya estaba gravemente herida, porque habían luchado, con los caballeros sacros, más poderosos del reino, pero esta recibía ayuda, de aquel caballero sacro, que había encontrado en la prueba, para recuperar su tesoro, por otro lado, nuestro prota, y Van, se están enfrentando, con el tipo más peligroso, que le repetía siempre, que el prota era más fuerte, que un pecado capital, y junto al villano de la temporada, que tipo es llamado Hendricksen, por otro lado, la batalla también se reúne, esta chica, que había logrado, entrar al reino, con influencia de Hendricksen, cosa que negó, que no podían descubrirlo, aún así este chico, entra y se hunde a la batalla, este chico, se llama el rey Arthur, el que en realidad, está para retener a Hendricksen, ya que quería saber la verdad, de por qué los caballeros sacros, de la capital, se habían vuelto tan fuertes, de repente, el rey Arthur se reúne con nuestro prota, y pelean contra los tres, el tipo pelirrosa, el cual su nombre es muy complicado, y le diremos así, para evitar problemas, le vuelve a repetir a Melioda, que él es más fuerte, que nuestro pecado capital, por otro lado, dentro de la escena, la hermana del mayor de Elizabeth, la cual es pareja del chico pelirrosa, se va a una torre, para ver a su pareja, y pedirle que pare, y de repente, el suelo comienza a temblar, provocando que ella caiga de la torre, pero nuestro prota, logra salvarla a tiempo, y el provocante del movimiento de la torre, fue el demonio raro, el cual vencen con facilidad, de ahí nos damos cuenta, de que el chico pelirrosa, le repetía a nuestro prota, que era más fuerte que él, por un pecado capital, y era una señal, para decirle que todo estaba atrapado, en una terrible maldición, antes estaba siendo una marioneta de Hendricksen, pero ahora está libre, junto al prota, logran derrotar a Hendricksen, volviendo con King, vemos que Dian, y todavía está muy mal herida, por los ataques de Helbrat, así que King, usando todo su poder, sin contenerse, lo ataca a matar, y lo derrota, King se despide de su antiguo mejor amigo, y en otro lugar, el rey Arthur, estaba acompañado, por una mujer encapuchada, que es la que supuestamente, iba a currar al rey, pero no, esta hechicera, es un de los siete pecados capitales, la cual es Merlin, el pecado de la gula, con la ayuda de esta chica, fácilmente encuentran a Elizabeth, cuando su padre, estaba perdido, con los calabozos del reino, dentro de una habitación hechizada, volviendo con Van, se encuentran con un cuerno, el cual dice, que le cumple cualquier deseo, a cambio de la cabeza del prota, palabras que fueron muy dulces, para sus oídos, los problemas no dejan de surgir, y cuando todo parecía estar bien, vemos que Hendricksen, aparece de nuevo, y esta vez en modo demonio, ya que se la pasaba, tomando sangre, de un demonio que está bajo el reino, mismo demonio, que redujo las cenizas del bosque de King, el protilo de Malescu, en las verdaderas intenciones de este, y este mismo le había dado, de beber la sangre del demonio, de los caballeros sacros, volviendo alivinido, a estos de repente, en los aires vemos ver, la figura de los problemas, que aún estaba, es Helbrat, el cual sigue moviéndose, pero se nos revela, que este había muerto aquel día, solamente que Hendricksen, abusó a la maldita técnica oscura, la cual trajo de vuelta, como su marioneta, Hendricksen por otro lado, estaba demasiado molesto, y ataca a nuestro prota, y al chico pelirrosa, los cuales lo deja entendido en el suelo, pero es salvado por Elizabeth, el cual dice que si no los mata, ella se entregaría, ya que junto al fragmento de espada, robado a nuestro prota, es la llave para liberar un inmenso poder, lo cual Hendricksen se lleva rápidamente, van a aparecer lentamente, a frente de prota, y venía dispuesto a acabar, con la vida de Meliodas, cosa que no hace, porque cuando estaba por caerlo, se arrepiente, y el prota va apresurado, a buscar Elizabeth, mientras que los demás pecados capitales, están luchando, y se encargan de vencer a los demonios, hechos por Hendricksen, sin necesidad de asesinar a los caballeros, atrapados dentro de ellos, y por si fuera poco, quien acaba, esta vez por completo, por el sufrimiento de Helbrad, y los siete pecados capitales, van a buscar a Elizabeth, y entran a una cueva, donde se encuentran con Hendricksen, este al verlos, le inyecta sangre, al demonio gris en su cuerpo, y esto no es cualquier sangre común, de demonio, esta lo vuelve mucho más fuerte, y poderoso, los siete pecados capitales, por más que intentaron derrotarlo, no tenían posibilidades de hacerlo, pero para su buena suerte, la salvación los ilumina, Elizabeth, a ver la escena despertó, en una especie de ojo, usando sus poderes despertados, lo cual sirve para debilitar a Hendricksen, y con la ayuda de los demás, logran vencerlo, ahora si todo parecía salir bien, incluso el rey salió de su escondite, y los caballeros pidieron disculpas, por su rebelión, y el rey agradece a los siete pecados capitales, los cuales son perdonados, y se van en busca, de los pecados capitales, que faltan, después de ser perdonados, la segunda temporada, se da como inicio, con un sueño de Elizabeth, el cual muestra, a nuestro prota, en la fase demonio, en una lucha contra los diez mandamientos, Pan dice que se retirará, a los siete pecados capitales, y Kim, le apoya la decisión, y se va atrás de él, a los siete pecados capitales, le iban a otorgar, las medallas de reconocimiento, cosa que un grupo de guerreros, no estaba de acuerdo, y deciden entrar en combate, con los pecados capitales, aunque muy fácilmente, terminan siendo derrotados, por otro lado, a este tipo, el cual es un guerrero, y es Freydis, uno de los responsables, de los sucesos, de los caballeros sacros, junto a Hendricksen, luego de la pelea, este se va, hacia donde el mismo, a un lugar oscuro, que resultó ser el sello, de los diez mandamientos, aquí, es donde se revela, que todo el plan, de la temporada anterior, fue formulado por Dreyfus, ya que es el demonio base, que asesinó, de las recarnaciones de Elizabeth, y el prota, explotó de la furia, este demonio, usó el cuerpo de Dreyfus, para infiltrarse, en el reino humano, este usó a Hendricksen, para acabar con las amenazas, y este era de los siete pecados capitales, esto gracias, a la sangre derramada, de Elizabeth, en la batalla de Leonel Dreyfus, el cual el demonio infiltrado, logró romper, el sello liberando, a los diez mandamientos, estos son los siguientes, el demonio, ahora es el mandamiento, del desinterés, Drow, el mandamiento, de la paciencia, Glotzin, el mandamiento, del reposo, Moshpit, el mandamiento, de la requincencia, Dyerit, el mandamiento, de la pureza, Escarosa, el mandamiento, del amor, Melácula, el mandamiento, de la fe, Galak, el mandamiento, de la verdad, Greiro, el mandamiento, del pacifismo, y por último, Celdric, el mandamiento, de la piedad, y el nuevo líder, de los diez mandamientos, datos curiosos, para las siguientes temporadas, y es que el mismo, es el hermano de Melioda, por eso se parece tanto a él, todos los mandamientos, salen juntos, a recuperar las fuerzas, y su liberación, provocó un terremoto, que es la señal, de que los diez mandamientos, fueron liberados, por otro lado, Van, va junto a Kim, y Jericho, la cual es el caballero sacro, de la temporada anterior, y fueron al bosque, de las hadas, y Kim se llevó la sorpresa, ya que pensó que estaba destruido, pero no, las hadas reciben a Van, como su rey, ya que varios años atrás, usaban la sangre inmortal, para recibir el bosque, por otro momento, Kim se coloca, el casco de Helbrath, y puede ver su alma, frente de él, todo esto lo hace Van, para mantener el bosque vivo, para que Hylen, la cual está en rescaso interno, reviva, aquí conoceremos a esta hada, llamada Geriades, la cual quiso capturar a Van, para utilizarlo, como nueva fuente de vida, para el bosque, y que Kim gobierne, y Van, se va a ofrecido, para lo que lo amenazó, con destruir el cuerpo de Hylen, los diez mandamientos, no se quedaban fuera de juego, ya que regeneraron, a sus energías, usando las almas humanas, y enviaron demonios, para atacar a todos los reinos, en este caso, habían mandado un demonio gris, para descubrir, y robar la energía, del bosque de las hadas, pero Kim, con su enorme fuerza, se encarga y demuestra, que sigue siendo, el rey a pesar de tener el odio, a de las hadas, al final de la pelea, Van Furioso, le dice a Herdias, que si vuelve a hacer daño, a Hylen la matará, sin duda, y que seguiría dando vida al bosque, mientras tanto, en otro lugar, los siete pecados capitales, tienen sus inconvenientes, ya que Gowder, se encuentran con el caballero sacro, con habilidades explosivas, la cual resulta, que el mismo, la modificó los recuerdos, para experimentar el amor, cosa que provoca, la ira de Diane, y comienza un combate, al final Merlin convierte a Gowder, en un muñeco pequeño, y todo parece bien, hasta que aparece, el mandamiento Galak, el cual muy fácil, derrotado por Meliodas, y los caballeros sacros, momentos después Gowder, vuelve ileso, y usa su habilidad, de control mental, para hacerle creer a Galak, que asesinó a nuestro prota, la que salió más herida, fue Diane, así que Gowder, es el que se encarga, de atenderla, pero la verdadera intención, de borrarle los recuerdos, algo que si logra hacer, ya que piensa, que es la única manera, de curarla, momentos después, Diane se despierta, y oye corriendo del rey, quien llega junto al prota, y salen en la búsqueda de Diane, en el camino, se encuentran con el nuevo Galak, y Mosfet, los cuales la golpean, y las causan heridas a Diane, pero momentos después, va a aparecer, alguien misterioso, era Amatrona, la cual era compañera de Diane, en su pasado, que había muerto, en el mismo, y se nos explica, como esta no murió, ya que el tipo, al que la cuidó, la ayudó durante el ataque, los caballeros sacros, pero el único detalle, es que ella, había perdido un pie, y Merlin con la magia, pudo ver que Diane, se encuentra a salvo, y que está segura, así que surgió nuestro prota, y el reino de las druidas, donde serán más fuertes, y serán rivales, para los mandamientos, en este lugar, ya estaban los chicos de pelirrosa, acompañados por Hendricksen, el hijo de Dayfrus, y el chico de la prueba, Arthur y Gowder, quienes entraron, y consiguieron una nueva mascota, un gato, que no se separa nunca de él, las druidas, le entregarán su poder, y nuestro prota, no sin antes pasaron la prueba, aquí vemos, el cuerpo de Liz, que fue el que le dolió a nuestro prota, pero después de mucho esfuerzo, este logra pasar la prueba, sin muchos problemas, luego King y Meliodas, pelean, ya que King se entera, de que él es un demonio, y piensa que los van a traicionar, y termina la batalla, y el prota recupera todo su poder, directamente no lo piensa, y se va por los 10 mandamientos, y quiere demostrar, que los puede derrotar, es solo cuando él quiera, los mandamientos, al verlo llegar, se asustan, y comienzan a crear estrategias, para vencer a nuestro prota, Melácula, usa su habilidad, para revivir a los muertos, donde la mayoría de estos regresaron, y no en una forma humana, van por otro lado, después de irse del bosque, de las hadas, retornó a su camino, con el ejército, pero tampoco nada más y nada menos, que con Eileen, su enamorada, van está demasiado feliz, pero Eileen por otro lado, se siente celosa, ya que está acompañada por el ejército, aunque al final la calma, momento después, aparece Melácula y Gala, por poco roban su alma, Jericho logró huir, y se los lleva, a un bar de la montaña, donde el dueño de este, es un anciano de Ibilucho, al instante llega Melácula y Gala, de nuevo, quienes se ponen a beber hasta el final, y cuando amanece, llevamos una sorpresa, resulta que el anciano, es el último pecado, que estaban buscando, y el más poderoso, Escanor, el del orgullo, quien con su increíble fuerza, derrota a Galat, junto a Melácula, y la Cabor carbonizada, volviendo con estos protas, se van al primer reto, de los mandamientos, los cuales dirigen, estos dos tipos, Gloxina, y el ancestro gigante, la historia, de estos dos de su pasado, y eran mejores guerreros de estigma, en la guerra santa, Gloxina, es el hermano de Yades, pero el viejo como humano, le arrancaba las alas, y las piernas, y este sin pensarlo, dos veces lo asesina, Droll, que estaba peleando con su líder, de los diez mandamientos, lo derrota, y le da dos opciones, o se une, a los diez mandamientos, o lo mata, el gigante no tuvo opción, y se une a ellos, y por deshonra, usa su puñuelo, en la cabeza, volviendo, Dian ve la nueva vida, de la patrona, la cual se volvió, madre de dos niños, pero estos se enferman, y escuchan, de un logra, que tiene un agua milagrosa, que cura todo tipo de enfermedad, matrona, y Dian no lo piensan, y se dirigen al lugar, mientras matrona, y Dian se van en búsqueda del agua, todos los grupos, que se reúnen, en el laberinto, de los mismos mandamientos, en el cual, se da inicio, una prueba final, la cual es un torneo, pero al final, nuestro prota rompe las reglas, y esta acaba, con el hada, y el gigante, aunque momentos después, aparecen los demás mandamientos, y proporcionan una paliza a este, y él le da el golpe final, y resultó ser el segundo hermano, número de nuestro prota, Escarosa, el cual es reconocido, por asesinar al alcance de la muerte, después de la muerte de nuestro prota, los mandamientos atacan a Lionel, y usan sus habilidades, para detener a los caballeros sacros, aunque no contaban con algo, ya que estamos también, estaba el Lionel, el pecado capital más poderoso, Escanor con una increíble fuerza, derrota a Escarosa, y Lionel, y vuelve a estar en paz, por otro lado, sabemos que la maldición, que tiene nuestro prota, despierta de su muerte, y va directo, a la batalla en camino, y parece que el capitán, de los caballeros, Zaratras, quien ayuda a separar a Dayfruz, del demonio infiltrado, y nuestro prota, por otro lado, se encarga de Mospis, y de Yerith, los cuales derrota fácilmente, un demonio infiltrado, por otro lado, casi los mata, pero aparece un Dayfruz pequeño, y ese tiene recuerdos con él, acto por el cual, le pide a nuestro prota, que acabe con su vida, y Meliodas lo hace, Merlin, también había acabado con un mandamiento, pero reveló que era parte del demonio, y diosa, aún así, es un peligro para un gran poder, la segunda temporada, termina con nuestro prota, atravesando al purgatorio, pero en realidad, con sus emociones, que quedaron atrapadas, y el Meliodas afuera, es uno malvado, y oscuro, mueren Zaratras, y el hermano del rey Bratrat, Elizabeth sana, a los hijos de Mateo, y el chico peligroso, se secuestra, por un caballero, que secuestra a Elizabeth, y Elen, sigue viva, pero significa que Melaspula, también lo está, la temporada, se de inicio con nuestro prota, con algunos pecados, reteniendo el ejército, de los demonios, y liberando, algunos que otros prisioneros, Elen, sigue muy débil, por otro lado, King está en el bosque de las hadas, y se encuentra con Diane, en medio aparece en Glotzina, y las cuales lo toman por sorpresa, y los derrotan a ambos, pero en realidad, los quieren entrenar, y para eso, deben pasar la prueba, Glotzina provoca una visión, que envía sus mentes, 3000 años atrás, King despierta con el cuerpo, del primer reyada, y Diane con el cuerpo de Droll, es como si hubieran viajado, hacia el pasado, y terminando exactamente, en la guerra santa, en este lugar, pueden ver a Meliodas y Elizabeth, modo dioses, y se van al ataque, en realidad, Diane y King, tienen mucho más poder, y siguen su camino, y encuentran un grupo de guerreros humanos, y se sorprenden, ya que uno de ellos, son idénticos a Van, también podemos ver, las heridades más joven, y sin las heridas, que tiene en el presente, más tarde, se darían inicio, con el ataque de los mandamientos, de Yedir y Moshpit, los cuales son acorralados, por los arcángeles, y les pregunta, sobre la ubicación de Mael, el cual sería el segundo, sería el segundo arcángel, de los cuatro, Elizabeth quiere retener el ataque, pero Dyerit, no le hace caso, y nuestro prota, se hace presente, y por un momento, unos arcángeles dicen, que lo matarán a los demonios, momentos después, Moshpit y Dyerit, utilizan su modo Hydra, ofreciendo seis corazones, antes de que los arcángeles, los usen ante Elizabeth, con ayuda de sus compañeros, anula sus modos Indra, y los salva, por otro lugar, aparecen Melásculas y Gowder, y aquí sabemos, que Eteran miembro, de los diez mandamientos, aunque al final, los traiciona, Meláscula, iba a abrir un sello de estigma, pero Gowder, los modificó, su mente y su cuerpo, y termina liberando a su creador, el cual es el verdadero Gowder, mientras tanto, Kim y Dian, estaban apoyando con ataques, y en cambio, se encuentran con Gowder, muñeco, y el real, el cual dice, que acabarán con la guerra, y le devuelven los recuerdos a Dian, pero por otra parte, los humanos del grupo, empezaron a atacar a las hadas, y los gigantes, este chico, se parece a Van, y quiere proteger las heriades, pero aparece, este tipo, y les arranca las alas, y las piernas, el tipo que aparece, a Van, y lo mata, y toma las heriades, en sus brazos, para que no muera, Kim siente, que están en problemas, y dice, que no perderá, a otra hermana, al momento que llegan, ven al tipo que aparece, ante Van, con las heriades, pero Kim dice, que lo matará, y no lo hace, segundo después, un grosina difieren, y resulta, que el rey, Ada lo mató, al tipo que se parece a Van, el cual dice, que a pesar de todo, reencarnará, y protegerá a las mismas, toda su vida, al final, reencarnó en Oslo, la mascota de Kim, y ahora lo defiende a él, siendo el nuevo rey Ada, por otro lado, Dian se encuentra con Celdric, y le da dos opciones, o se une a ellos, o muere, y toda la guerra santa, acabó con Goudel, modificando los recuerdos, de todas las personas en el mundo, tanto como el rey demonio, y la suprema deidad, y los demonios, le regaló algo a las diosas, y se los quitó, y con eso, finalmente mueren, Kim despierta, y gracias a ellos, su poder aumenta, tanto que ya crecieron, unas pequeñas alas en él, después despierta Dian, y se da cuenta, de que decidió algo diferente, y huyó, lo que Droll debió hacer, hace mucho tiempo, al final, Glossina sale del bosque, y se encuentra con las irades, y le dice a Kim, que los defendiera, en el bosque de las hadas, Dian y Kim, se besan, y regresan con los siete pecados capitales, y vuelven a estar los siete juntos, luego viene un conflicto, con el pasado Gowder, cuando los siete pecados capitales, están reunidos, aparece el Rey Bartrak, con el corazón de este, el muñeco, sale corriendo, y horrorizado, y vemos que cuando tiene, los recuerdos malos, este los borra, y por eso, es que no tiene emociones, el pasado de Gowder, día después de que termina, la guerra santa, este le da un corazón, a su muñeco, para que sienta, y durante miles de años, se estuvo vagando, por los restos, de la guerra, de la baja britania, un día, conoce a una princesa, hermana del Rey Bartrak, este tiene una enfermedad, que Gowder intenta curar, usando su corazón, pero el mundo piensa, que terminó con su vida, y lo castigan, el único que negaba, el crimen de Bartrak, desde el día, que Gowder pensó, que la única cita, era olvidar, y comenzó, a borrar todos sus recuerdos, volvemos al presente, donde este intenta, escapar de Diane, y King, pero son más fuertes que él, y logran frenarlo, Diane le abre los ojos, y este finalmente, recupera los recuerdos, y emociones que tenía, ahora los siete pecados capitales, están preparados, para detener, a los diez mandamientos, ya que estos habían tomado, a Cameron, del reino del Rey Arturo, en el camino, Merlin está buscando a Arthur, con ojos mágicos, pero Cedric, indirectamente lo destruye, dejándola muy malherida, pero un rato después, Elizabeth se comunica con Cedric, el cual provoca, que este recupere, los recuerdos de diosa, el prota no le gusta esto, porque sabe que Elizabeth, pronto morirá, los siete pecados capitales, dispuestos a acabar con todo, antes que Elizabeth muera, y los mismos, llegan al Cameron, y se encuentran con Meláscula, la cual derrotan fácilmente, y no la matan, ya que ella no existe tampoco, la hará Aileen, así que deciden sellarla, en un frasco, por el momento, nuestro prota despierta, a su lado con un demonio, y recupera todo su poder, era demasiado poderoso, y nadie estaba a su nivel, excepto por Escanor, el cual termina ganando, demostrando, porque es el demonio más fuerte, incluso más que Meliodas, en modo demonio, Merlin sella a nuestro prota, con Elizabeth, para que recobre su habilidad, aunque Escanor, ganó la batalla, termina demasiado cansado, por esta misma, Cedric, el cual estaba, en el castillo de Camelon, donde un rato después, aparecen los demonios, para servirle, el cual, uno de ellos, es el maestro de nuestro prota, y el otro, es el maestro de Cedric, ellos fueron enviados, por el rey demonio, porque el prota, había recuperado, su poder de demonio, y está listo, para recibir el poder, del rey demonio, el plan del rey demonio, es el siguiente, es utilizar a Meliodas, para salir del purgatorio, en otras palabras, no cree que su hijo, sea el rey demonio, como tal, y que usar el cuerpo de este, como un recipiente, para gobernar a Gran Britania, junto al resto del mundo, aunque Cedric, junto a Escaroza, resultaron ser poderosos, el rey demonio, solo quiere nuestro prota, como recipiente, por otro lado, Escaroza se encuentra, en recuperación, después de su pelea, con Escanor, y tiene recuerdos de Mael, sin confusiones, Escaroza, no es hijo del rey demonio, y tampoco derrotó al arcángel, él es el arcángel, solo que resulta, que en el momento, de que Gouter, modificó los recuerdos, de la suprema deidad, y el rey demonio, los recuerdos, se modificaron, al igual que muchos otros, en este caso, los convirtieron en demonios, y todos los recuerdos, que tuvo como arcángel, fueron modificados, junto con los de Meliodas, el caso, es que estaba enamorado, de Elizabeth, y se le rompió el corazón, al verlo con el prota, volviendo al presente, Escaroza, despierta, y esta vez, tiene una misión, recuperar los mandamientos, para dárselo a Meliodas, el maestro de este, va por su alumno, para darle, el mandamiento de Cedric, buscando a Glossina, y Drol, quienes ya no se encuentran, parte de los 10 mandamientos, así que Cedric, se los quita, y son libres al fin, el maestro, encuentra a los pecados capitales, y le dice que los matará, si no les dan al prota, pero segundo, después aparece Drol, y Glossina, quienes dan pelea, arduramente, para que los pecados capitales, escapen, sin embargo, mueren en combate, honorablemente, esta pelea, provoca que el prota, despierta a su lado demonio, y abandona a los 7 pecados capitales, porque su lado malo, está de vuelta, y también se lleva a Elizabeth, en el castillo, nuestro prota, se encuentra con Cedric, este estaba listo, para absorber a los 10 mandamientos, para ser el rey demonio, cosa que es una trampa, nuestro prota, le dice a Elizabeth, que ya no la ama, y esta se va, la hermana mayor de Elizabeth, la cual fue a buscar al chico pelirrosa, en el camino, su cuerpo fue poseído, por el arcángel Ludociel, más adelante, encuentran al chico pelirrosa, con el caballero, que se llevó, y le cortan la cabeza, y Ludociel, va al reino, y organiza un ataque, contra los demonios, y acompañando de los caballeros ácidos, en camelón, aparece Arthur, quienes van por la espada mítica, acompañado con un gato, el cual al final, logra blandir, en el camino, se encuentran con el prota, Arthur se queda, en estado de shock, y cuando ve a Meliodas, en estado de demonio, intenta detenerlo, y al momento, que llegan los siete pecados capitales, y los salvan, pero de lo que no se dieron cuenta, es que el maestro Cedric, lo maldijo, y provocó la muerte de Arthur, Merlin formula, un plan para que nuestro prota, vuelva a ser el de antes, y quien es el purgatorio, por sus emociones, de ahí nos damos cuenta, que el cerdito Hawk, está conectado con el purgatorio, y el rey demonio, lo utilizó para vigilar a Meliodas, en realidad lo hizo por tres mil años, con diferentes animales en reencarnaciones, y el que se ofrece para ir, es Van, porque es inmortal, pero en el purgatorio, un año en la vida real, es miles de años en el purgatorio, y Van se va al mismo, por otro lado, Scarossa busca los mandamientos, mientras que nuestro prota, los almacena con él, Scarossa asesina a Galad, en medio de encuentra a Moshpit, y a Generit, quienes al parecer, se volvieron buenos, quisieron continuar con una vida normal, pero Scarossa mata a Moshpit, y roba su mandamiento, Generit, quiere vengar a Moshpit, y pide ayuda a los pecados, y los arcángeles, quienes peleaban, al hacer un ataque al castillo de Camelon, Elizabeth acepta, pero no sirve de nada, ya que Scarossa llega y la secuestra, él mismo se volvió más fuerte, por los mandamientos que tiene ahora, y los cambios de planes surgen, los pecados capitales, y los arcángeles y Generit, van a rescatar a Elizabeth, y Van sigue en el purgatorio, buscando a nuestro prota, y Meliodas sigue almacenando, en este capullo, esperando a los mandamientos que faltan, para volver a la batalla. Volvemos con Van, el cual se encuentra en el purgatorio, buscando a la parte buena de Meliodas, al ser tiempo durante materialmente, un minuto en el purgatorio, es un año en la vida real, y se puede decir, que se está buscando el prota, por años luz, incluso ya estaba materializando, con el purgatorio, pero Van no se rinde tan fácil, así que luchando, no deja de controlar, y encuentra a nuestro prota, el cual está muy feliz de verlo, ya que estuvo solo durante muchos años, ambos deben escapar, aunque no saben cómo salir, por lo que ambos estarán atrapados, por unos cuantos años más, mientras tanto, el grupo de Ludociel, se encuentra cara a cara, con Celdric, y sus dos maestros, al principio Ludociel, estaba confiado, por lo que fácilmente, logra derrotar a los maestros, aún en su modo Hindra, muy épicamente, pero Celdric, usa una muy buena habilidad, y logra frenar a Ludociel, a base de invocaciones, luego de esto, Scanor entra en batalla, y vemos que solo le hace caso a Merlin, Celdric estaba dispuesto, a defender a su hermano, ya que tenía una promesa, que no pensaba romper, Merlin sale muy lastimada, lo que causa la ira total de Scanor, y estaba en llama, y repetía, que él solo había vencido, al hijo del rey demonio, Celdric estaba muy confiado, y se defiende con su espada, pero es inútil ante Scanor, y con un simple dedo, lo envía fuera de la batalla, por otro lado, Van y nuestro prota, están pasando tiempo, en el purgatorio, y su plan principal, es encontrar al rey demonio, para regresar, pero en el camino, una bestia los acorrala, y le dice, que sabe la ubicación exacta, del rey demonio, esta bestia se llama White, que resulta, ser el hermano menor, de la mascota de nuestro prota, hace varios años, estos hermanos, se cuidaban uno al otro, hasta que un día, el rey demonio tomó a Hawks, y se lo llevó muy lejos, de White, desde ese día, este juró venganza al rey demonio, por su hermano menor, el grupo decide, ir hacia el rey demonio, para salir, y en el camino, nuestro prota, Meliodas, abrazo de su pasado, como era un rey demonio, temido y horrible, hasta que llegó Elizabeth, y la cambió por completo, aunque lo más importante, también fue Celdric, el cual también, se enamora de una chica, de otra raza, esta vez, una vampira, no obstante, el rey demonio, se encargó de acabar, con toda la raza de los vampiros, y para su mala suerte, el encargado, tenía que ser Celdric, al final, asesinó a todos los vampiros, excepto a su enamorada, la cual la sella, pero no por motivos de asesinato, en realidad, lo que quería Celdric, era proteger a su amada, de las manos asesinas de su padre, poniendo con estigma, luego en el ataque de Escanor, Celdric se debilitó, y por sus maestros, incluso superan a Merlin, y Ludociel, sin embargo, estos caen por un hechizo débil, que les hizo Merlin, que les da ataque, por cada movimiento que haga, por un segundo, quisieron poseer a Merlin, pero esta ya sabía, que harían eso, ya que por ese ataque, murió Arthur, y Ludociel, derrota a Celdric, ahora vamos con la unidad, de rescate de Elizabeth, que están peleando, con una fuerte lucha, contra Escarosa, el cual quería que Elizabeth, sea suya de inmediato, llegan los arcángeles, junto a los pecados capitales, e iniciaron más conflictos, más atrás estaba Goutet, el cual dice, que todo lo que está pasando es su culpa, pero porque lo dice, como ya sabemos, el mandamiento de Escarosa, es más conocido por asesinar al arcángel Mael, pero en realidad, el mandamiento es el mismo arcángel, ya que cuando terminó la guerra santa, Goutet cambió los recuerdos del mundo, incluyendo los altos mandos, esto ya lo expliqué antes, pero lo recargo por si no hacía falta decirlo, y solo cambió al arcángel, y todos piensan que fue asesinado por Escarosa, sin embargo, estos dos son la misma persona, y Goutet modificó los fragmentos de la vida de Mael, como Escarosa, y él mismo quería a Elizabeth, porque estaba enamorado de ella, y se llevó una decepción cuando la vio con el prota, gracias a todos comienzan a recordar, que no hay un demonio llamado Escarosa, es más, el rey demonio solo tuvo dos hijos, y aquí la verdad sale a la luz, Escarosa excita que existió en realidad, y es el arcángel, sin embargo, las cosas se tornan complicadas, cuando Goutet le reveló que lo convirtió en Escarosa, debido a ello, ésta se convierte en un arcángel con el poder de los mandamientos, Dayeri trata de frenarlo, pero muere en el intento, pero se encuentra con Moshpit en el otro mundo, y viven como una pareja feliz, por otro lado, una batalla de inicio contra el arcángel, pero es inútil, aunque al final no derrotan a Mael, ya que éste reflexiona y se libera de los mandamientos, y se disculpa con todos, durante la batalla, Kim completa su fase del reyada, y ahora cambia de apariencia, pero para su mala suerte, Oslo que es una mascota que murió tratando de proteger a Kim, además, Goutet logra ver por un momento el arma de su enamorada, y prometen amarse por la eternidad, por otro lado, Van y nuestro prota se encuentran peleando con el rey demonio, por 60 años en tiempo de purgatorio, estos por más que peleaban, no lograban hacerle ni un rajuño, así que formulaban la estrategia de nuestro prota y White, que lo distrajeran para que salga, y así lo hacen, y Van regresa al mundo real, y le dice a los demás que el capitán viene en camino, pero White murió en el combate, sacrificándose para que estos mismos vuelvan a la tierra, al ver a su hermano menor, y ese era el sueño, que Meliodas le llevará el mensaje de White hacia Hau, mientras tanto, Aylen se encontraba peleando protegiendo su bosque, pero ya está muy debilitada, y cuando estaba a punto de morir, el pecado Van aparece, y salva a su enamorada con una nueva habilidad, dándole su inmortabilidad, mientras tanto, con estigma, los demonios ya estaban recuperando su fuerza, y los maestros se fusionan para crear una enorme bestia, que es capaz de hacerle frente a Escanor, ya que su poder es igual al del rey demonio, y luego vemos como Escanor tiene un poder heredado de la gracia de Mael, a distancia iban los pecados capitales junto a Mael y Elizabeth, pero en el camino se les complica todo, ya que los mandamientos de Mael había dejado escapar, y impactan en el capullo de nuestro prota, mientras tanto Mael derrota a los demonios demostrando su poder, el cual es demasiado, todos esperando el regreso del prota, no obstante, el capullo se abre, y muestra a Meliodas en modo adulto, y mucho más poderoso, ya que se había convertido en el rey demonio, pero nos impresiona, ya que solo el rey demonio, el cuerpo de nuestro prota, ya que el objetivo de este, era usar el cuerpo de su hijo para dominar la tierra, sin embargo, no contaba con que los siete pecados capitales, el primero en hacerle frente es Van, ya que el pasado tiempo del purgatorio, su nivel y habilidad habían crecido, de manera increíble, y sin su inmortalidad, por un segundo casi todos mueren, así que Gouter conecta su mente de los pecados capitales con nuestro prota, el cual estaba peleando con el rey demonio por la posesión de su cuerpo, incluso Celdric ayuda a Meliodas y la batalla continúa, gracias por eso hermano, nuestro prota logra derrotarlo, y Van por Ende también, y por todo se encuentra bien, ya todo había terminado, pero para la mala suerte, la maldición de Elizabeth, está por ocurrir, así que moriría en unas pocas horas, pero Meliodas dice que hay una manera de deshacer la maldición, y lo hacen, ambos se liberan de la maldición y pueden ser felices, Ludociel, al morir en batalla, dejó a Mel como el único arcángel con vida, más adelante nuestro prota libera el sello de la enamorada de Celdric, la vampiro, ya que le debía una a su hermano, luego hacen una fiesta de celebración y de despedida, ya que todos nuestros héroes habían tomado la tarea de gobernar el inframundo, y también un punto muy importante, es que Scandor perdió todo su poder, ya que ahora le pertenece a Mel, luego de la fiesta Elizabeth y nuestro prota se aislan para ir a sus destinos, pero llega un ser extraño, y acaba con la vida de Elizabeth, pero todo resulta ser un susto, ya que Merlin la salva a tiempo, aunque hayan vencido al rey demonio, los mandamientos aún seguían liberados por toda Britania, y seguido a eso, los maestros fueron por el cuerpo de Celdric, el cual estaba herido después de la batalla, para ser nuevo recipiente del rey demonio, por un momento, uno de los maestros estaba en contra de la decisión, pero el otro lo mata, volviéndose Celdric el rey demonio, el mismo, ya no quería ser usado por su padre, así que el rey demonio usa su debilidad, y le crea una enamorada falsa, a raíz de esto, el rey demonio comienza su ataque, liberando a un demonio demasiado fuerte, y los pecados capitales se dividen en las tareas, Melioda y Elizabeth se dan por el rey demonio, y los otros los protegen a los demás monstruos, durante la batalla, van a recuperar un tesoro sagrado, volviéndose más poderoso, y por otra parte, Escanor trata de servir de algo con su cuerpo débil, pero ni siquiera puede con las criaturas más pequeñas, sin embargo, Mael llegó y le prestó sus poderes, volviéndose a como era antes, Melioda se encuentra con su padre, y quiere salvar a su hermano, el cual está aún siendo engañado con su enamorada falsa, nuevamente pensó que iba a morir, pero llegan los pecados capitales, dispuestos a acabar con esto, Los pecados están planeando atacar al rey demonio, para que luego Gowder se infiltre en la mente de Celdric, y lo despierte de su falsa realidad, donde se encuentra la enamorada falsa, que controlaba a nuestro prota, pero la hablaba Celdric, y este reacciona, no obstante, el rey demonio expulsa a Gowder, y aparece de la enamorada de Celdric, y muerde al rey demonio, pero este mismo muere, pero para la buena suerte, esta solo era falsa, la verdadera toma el cuerpo de Celdric, y solo puede sacar al prota, por otro lado, el único que le hace frente al rey demonio, es Escanor, dando inicio a una épica, pero dura batalla, en una intensa batalla, este lo derrota, y Celdric se vuelve a encontrar, por su enamorada, sin embargo, el rey demonio vuelve a aparecer, pero lo derrotan, y Celdric se va con su enamorada feliz, pero todo no es bueno, y de color de rosa, porque el que dio más pelea, desvanecerá, y este es Escanor, el león del orgullo, el cual agradece a los 7 pecados capitales, por acompañarlo siempre, y también se despide de su amada Merlin, quien lo besa, ya que Escanor muere lamentablemente, Pasa un tiempo, y todos planean hacer sus vidas, excepto Merlin, la cual tiene un último objetivo, el rey Arturo, Merlin lo revive, para que sea el nuevo rey demonio del caos, que es el rey del caos, creado por absolutamente todo, incluso el padre creador del rey demonio, y la suprema deidad, aquí se nos muestra, otra de las verdades, que todo lo que pasó, hasta ahora, todo fue obra de Merlin, ya que hace 3000 años, esta fue salvada por Meriodas, y se enamoró, pero él la rechazó, porque era muy pequeña, y luego esa se puso figura adulta, y dolida por el rechazo, estudió hechicería, y seguido al caos, el cual quiere liberar, porque no tiene enamorado, para lograr su objetivo, usó los 7 pecados capitales, incluso trató de matar a Elizabeth, para que nuestro prota, mate a su padre, porque era parte de su plan, después de que Arturo, no puede liberar por completo el poder del caos, por alguna razón lo hace, y este se va con Merlin, aunque después ocurre la traición más inusual, el gato del rey Arturo, aparece y le quita un brazo, resulta que este gato, ya sabía que este se volvería el caos, y solo estaba esperando a que ocurriera, para comérselo, pero no le funciona, porque este lo derrota, y al final Arturo, se va con Merlin, y los pecados están ilesos, más poderosos que nunca, finalmente la tarea de los pecados capitales termina, Iván tiene un hijo con Eileen, y su hermana se encuentra de nuevo en el purgatorio, King y Diane se casan, y tienen un hijo, Meliodas y Elizabeth se casan, y se vuelven los reyes de Lionel, y también tienen un hijo, más tarde en los 7 pecados capitales, hacen un reino donde Gowder, le muestra todas las aventuras que tuvo su padre, y esta lo admira, y se hace la promesa, de que será la parte de los 7 pecados capitales, así es como termina Anaxuno Taisais, del Señor어에 небольшaran, el álbageo forgiveness, gracias por su padre dispensas, y después el Señor sup devenir él es un hijo, y después el sacrificio All